Es escandaloso que compañías que lo único que buscan es rentabilidad estén poniendo en peligro la salud pública. El impacto sería terrible para las personas que tenemos VIH. Los gobiernos deben estar juntos y enfrentar este peligro para acceder a medicinas y salud pública. MAKE MEDICINE AFFORDABLE es una campaña de civiles y comunidades activistas para mejorar el acceso a los tratamientos en los países de los medios. Porque estos países son el objetivo de las empresas de farmacéuticas que utilizan varias estrategias para mantener la prensa de medicinas altas. Y las personas que necesitan estas medicinas no pueden acceder. Es muy importante que nos ayuden a garantir mejor acceso a medicinas, para que no nos permitan frívolos y múltiple patentes de la misma medicina. Y la manera de que podemos hacer eso es por ver que cada patente aplicación que viene en cuenta, que merece ser garantido. El precio de medicinas es tan alto hoy debido a la greediness de las empresas y porque la monopolía de patentes hace que sea posible que sea más altas prensas que nadie quiera. ¿Cuál fue el presidente del Departamento de Medicinas? ¿Cuál fue el presidente del Departamento de Medicinas? Cuando Argentina adoptó las guías de patentabilidad, la verdad que me sentí muy feliz porque sentía que teníamos una herramienta extraordinaria para defender nuestra soberanía, para que realmente los precios de los medicamentos sean accesibles. De alguna manera era ponerle un freno a las compañías farmacéuticas multinacionales en los abusos que hacían del sistema de patentes. Después de cuatro años de implementación de las guías, vemos la diferencia increíble entre los países en Latinoamérica. Por ejemplo, México está dando 2,500 patentes por año. Argentina está dando 30, 40 patentes por año. Así que eso hace una gran diferencia. En Sudafrica, hemos estado trabajando en una campaña desde 2011 para fixar las patentes en el país. Y los modelos que estamos pidiendo a nuestro gobierno para poner en lugar son basados en el modelo argentino. Un modelo que solo permite las innovaciones más nuevas que se permiten una patente. Como coalición de activistas en acceso a tratamientos, nos parece muy importante que los colegas en otros países también puedan estar disfrutando de una política como esta. no tienen la misma calidad que tienen los criterios estrictos de patentabilidad. P. ¿Cuál fue el objetivo que las compañías farmacéuticas nos han mantenido el recurso administrativo? Y en este momento, el Estado argentino está siendo atacado por las compañías farmacéuticas multinacionales. Llevan adelante este juicio que lo que pide es que se anulen. Lo que están haciendo es proteger el derecho a la vida y la salud. Y cuando los países hacen eso, hay empresas que usan el músculo legal, el músculo de dinero, el músculo de poder contra los gobiernos, contra los pacientes, para intentar desmantelar estas acciones que los gobiernos están tomando. Si se lograra la nulidad de las guías de patentabilidad, el impacto sería terrible para las personas que tenemos VIH. En este momento, Argentina gasta el 90% de su presupuesto para la lucha contra el SIDA en tratamientos. Y con eso logra darle tratamiento al 50% de las personas que tenemos VIH en la Argentina. O sea que ni siquiera estamos pudiendo darle tratamiento a todos, aún existiendo las guías. ¿Cuántas formas diferentes pueden ser enviadas a los mensajes? Llamo a las autoridades responsables, a los distintos ministerios involucrados del gobierno nacional en Argentina a reflexionar sobre la importancia y el mantenimiento de esta política, que no solamente nos sirve para garantizar la salud en Argentina, sino que además es modelo en el mundo. A las compañías farmacéuticas lo que les diría es que realmente es inaceptable lo que están haciendo. Es escandaloso que compañías que lo único que buscan es rentabilidad estén poniendo en peligro la salud pública. Con nuestros partenarios en Argentina, decidimos reunir el caso como una tercera parte. Si ganamos este caso en Argentina, esto significa que la salud pública está protegida en el país y también otros países pueden tomar a Argentina como ejemplo. Abandonen el caso en Argentina, necesitamos medicinas asequibles. Big Pharma, drop the case. Make medicines affordable in Argentina. Gracias. K K